Hola, bienvenidos. En este vídeo veremos un poco acerca del uso de los preprocesadores. Mi nombre es Nadia Prida y me dedico a desarrollar aplicaciones móviles y web. Los preprocesadores son entendidos como una herramienta que nos permite escribir un pseudo código CSS que después se convertirá en código CSS, con el cual usaremos para los estilos principales de nuestros proyectos web. Entendamos mejor esto. A la hora de utilizar un preprocesador, las ventajas que tenemos es que transformamos nuestro código CSS, pudiendo facilitar muchísimo trabajo ya que implementamos variables, funciones, mixing, cálculos, bucles... Todo esto logra una maquetación y un diseño bastante completo en nuestras maquetas web, haciendo un trabajo más favorable y más rápido. Algunos de los preprocesadores más conocidos son SASS, LES, STYLUS y POST-CSS. Hasta aquí el vídeo sobre maquetas web. Espero que te haya gustado. Si quieres seguir aprendiendo más sobre las maquetas web, haz clic en el botón y accede ahora al curso en la plataforma OpenWebinar.